Con la verificación que hemos tenido nosotros hemos podido observar que la canalización de los tubos para que entren a cada unidad en las casas, los tubos están superficialmente puestos. Cuando se hace el primer corte de cemento nomás, ya están saliendo todos los tubos. O sea, eso debería haber tomado también precauciones o debería haber tomado su previsión la EPS. No está amortizado porque cuando pasa el tren lo va a partir. No, no, están superficialmente puestos. Y después hemos podido visualizar nosotros, nos ha enseñado ahí, el ingeniero nos ha enseñado un tramo grande de los tubos de asbesto. Pero si eso ya no se utiliza. Eso ya no se utiliza. ¿La cuesta han dado los responsables? Ahora solamente han mandado a un representante, no ha ido ni la misma señorita encargada, la doctora Marchena, no ha estado. Bueno, cualquier técnico se puede... Pero ella toma las decisiones, ¿no? Porque ya en estos tiempos no deberíamos estar nosotros consumiendo agua de asbesto. Pero ¿qué ha dicho la empresa? La empresa se está lavando las manos. ¿Qué dice? Se está diciendo que ellos no están contemplando el cambio de la tubería. Entonces, ¿qué están colocando los tubos? Están colocando los tubos de los que están super... No, pero ¿quién? ¿Quién los está colocando? Es la EPS. Ah, bueno. La EPS. Entonces, ellos tienen que estar ahí presentes. ¿Cuál es el avance que se tiene en la fecha? Ahorita estamos recién en un 30% porque... O sea, ¿se puede corregir todavía? Sí, se puede corregir. Y entonces nos han manifestado que vamos a tener que nosotros... Tener que reunir o reunirnos con todos los representantes de cada ente para que puedan tomar las decisiones correctas. Tener que reunirnos con todos los tubos.